Póngale picante y súbale a esa vaina mi vale porque está sonando el mañanero de la mega ¡Ay! ¡Oyentes del mañanero preparados! ¡A pagar las deudas hoy! ¡A pagar lo que no han pagado! Por eso hay que trabajar todos los días para pagar las deudas como carreta Muy bien ¡Claro! Ahora sí Voy lento pero seguro ¡Mateo Ramírez! ¡Pase al cabrero otra vez! ¡Lento no gorda! ¡Lento! ¿Qué? Lento que va lento pagando las deudas ¡Sí señora! Señor ¿Señor? Sí ¿Qué le pasó? Recordemos el Instagram de la mega La mega Colombia Se le apagó el computador a Mateo ¿Qué le pasó a Mateo? Peor que eso Se bloqueó ¡Ay Jesús! ¡El Instagram de la mega! ¡Roba la mega Colombia! ¿Qué encontramos en el Instagram? ¡Mateo! ¡Ay Jesús! Pero espere que hay que ver que esto se bloqueó Carreta, ¿qué hace usted cuando se bloquea? Se reinicia No, sí, pero un puño O sea, tiene que uno caerse duro Alguien le tiene que pegar muy duro No, no le puede pagar un puño a esta vaina ¿No han visto los videos de las mamás en TikTok Bailando con las bendiciones Y que les pegan Cuando hacen así, bajan con él ¡Pum, puni, pum! ¡Le pegan con las deudas! Les pegan sin culpa a los niños Ah, sin culpa Cuando están bajando así, por ejemplo Haciendo twerking o lo que sea ¡Pum! ¡Le pegan con las nalgas! ¡Pum, puni, puni, puni! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Bravo! Recuerden que estamos haciendo este juego bastante especial Donde yo les voy a dar una categoría Y ustedes me tienen que dar una palabra Vivió con usted durante su adolescencia Perrito, perrito, perrito Perrito, perrito Perrito, muy bien, perrito Mira Pecueca 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 Pecueca, muy bien ¿Qué dicen los oyentes? Los oyentes dicen Porquería, piquiña, pimpinela, pesada, petardo, panzón Pegote, esa es una palabra de como de abuela de una, ¿no? ¡Uy, pegote! Perturbante Perturbante, pastidioso Porquería Pedorro Pecueca Por favor, agréguenme al WhatsApp Perrito Parásito Parásito, muy bien Péguelo Muy bonito Listo Pavorosa, pesado Nosotros tenemos un cantante que no es de nuestro agrado Ninguno de nosotros Aunque podemos escuchar su música Pero como persona no nos llama la atención Anuel Es Anuel Ah, pero a mí no me cae mal Bueno, entonces usted reemplácelo por el que quiera Pero por una persona Pues estamos hablando a nivel personal No lo conocemos Pero lo que nos muestra Pues no nos agrada mucho Y eso hace que haya una palabra exacta para ese personaje Con la letra B de burro y baboso Carreta Con la letra B, sí B larga Bestia Agudelo Boludo Boludo Mira Banano WhatsApp Muy bien Henao Barsofia ¿Qué dicen los oyentes? Los oyentes dicen Baricioso Bátrico Boleta Burro Barreta Barreta Baboso Becerro Básico Bobo Visco ¿Visco no es con V? Baboso Becerro Bellaco Bueno, agrégueme Bobote Bastardo Bendejo Bobote Allá lo dijo Carreta Bruto Bichote Bruto Bichote 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 Viro Bobo Barretero Barretero Batracio Bolo Si existiera una palabra Para que ustedes describieran En este preciso momento Las ganas que tienen de desayunar Con la letra M ¿Cuál sería? Agudelo Mi amor Mi amor Henao Muero Muero de hambre Mira Miserable Porque el desayunito va a ser poquito Va a ser poquito Carreta Magnas Monumentales Monstruosas Inspiradas ¿Qué dice la gente? Maquiamarrano Me va a agregar Mondongo Mucha comida Más por favor Muchas ganas Que manzana No Mú Mú Malditas ganas de comer Muchas ganas Me agregas Mi tamal Marreta Martirio Me destruí Ah no Es me desnutrí Es que me destruí Me desnutrí Mundiales Manzana Moco Murciélago Me lo devoro Mucha hambre Mío mío Macarrones Magrégueme Magrégueme Uy qué rico macarrones Hace rato Qué rico macarrones Atención Muy tarde para el desayuno Me encantas Me agregas Me lo trago Una palabra Que puede decirle usted A una persona Que le gusta físicamente Pero pues que usted No quiere alguna relación En serio O sea Qué rico Pero pasémosla rico Pero chévere Pero se me relaja Y me le baja el pony Con la letra P Agudelo Pues que te dijera Pues que te dijera Ya eso es por P Pues que te dijera Ok Carreta Pasito 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 Mira Parece la veo bien Ole Uy Genao Pasemos rico Pasemos rico Que dice la gente Peguémosle a eso Peguémosle a eso Puntica Pal ratico Parcerito ¿Puedes agregarme? Por ahí no Por favor Pues tocó Peluche Peguéle Perdamos las ganas Paciencia Paciencia Mami Para pasar el tiempo Partamos eso Para donde sea Patio Punto nomás Punto nomás Pues pa'l ratico Por detrás Ole Si o sea Por detrás Para los No está solito Nos vamos por allá Pelanga Por carito agudelo Por favor agrégueme Ok Por la destapada Papacito enao Uy Pa' cuándo Pa' charmuela Pa' Oiga Pa' donde quiera Pues ni modo Peret antico Pa' chasquearnos Padrastro no Porque no me agradas Es que padrastro no Última categoría Atención Pa'l ratito Una palabra Con la que usted Podría definir A carito agudelo En este momento Ay no Con la letra T Perdón ¿La letra qué? Ten de tetero De tetero Carreta O sea Que difícil es pensar Yo te ayudo Yo te ayudo Carreta Yo te ayudo Tirana Total gorde Internamente Mejor dicho Agudelo Tentación Tentación Mira Timbres Yo no porque Uno va a la casa De agudelo Y hay varios timbres Entonces Carreta Yo no voy a leer Que los oyentes Están escribiendo Que ternerita Ah digo Ternurita Torres Tome cerveza Tinia de gregas Todavía No pues las otras Dicen Tortuma Tortumas Tentativa Tortura Tómalo tuyo Toronjas Toronjas Teterotes Tamales Tamañuda Tremenda mujer Tres litros Toda rica Tiernita Tomiciliarios Tomiciliarios Tres palacios Tres litros 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 Tres litros